El Instituto Nacional de Migración condenó un ataque que se realizó con arma de fuego a las instalaciones de la dependencia en Tijuana, Baja California, en las que se encuentra la estancia migratoria. Las imágenes del atentado fueron captadas por el circuito cerrado de seguridad de la institución y en ellas aparece una persona vestida de negro que desciende de un auto compacto y se aproxima con un arma de fuego en las manos y dispara directo hacia las oficinas administrativas, comentó el Instituto Nacional de Migración. Las autoridades indicaron que en el horario en que se presentó el ataque, sin especificar el momento exacto, no había personal administrativo en el lugar. Debido a este acto violento, las autoridades migratorias presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales y solicitaron la intervención de peritos de la Fiscalía General de la República para investigaciones pertinentes.